Hola gente, bienvenido a un nuevo vídeo, va a ser un vídeo breve, no voy a estar mucho tiempo y es que quiero saber vuestra opinión, quiero que me deis consejo, que me dejéis comentarios al respecto de lo que os voy a comentar y los leeré y los tendré en cuenta, porque al fin y al cabo también es una decisión que os afecta a vosotros, ¿vale? ¿Cuál es la decisión? Que voy a dejar de hacer directos, casi seguro, en Twitch, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Por qué paso? Demasiadas cosas, llevo, para que os hagáis una idea, como 4 o 5 directos con ataques de bots y no hacen nada, a la mínima tienes problemas, estoy muy cansado de la plataforma y lo único bueno que aportaba Twitch, siendo honestos, es que pagaba más que otras, tal cual, porque con el tema del Prime y todo el rollo, sin que suponga un coste para vosotros, pues yo ganaba dinero y mucho más dinero que otras plataformas, pero es que ahora ni eso, o sea que, es que no me aporta nada, tal cual os lo comento, ¿eh? Para que os hagáis una idea, este mes he cobrado unas 5 veces menos que lo que cobraba hace un año, y no porque hace un año cobrase mucho, o sea que, que me da igual el dinero, hablando claro, para quedarme en esa plataforma, entonces yo pensé, ¿qué alternativas tengo? ¿Me puedo ir a Facebook? ¿Me puedo ir a una de las menos conocidas, que Trovo sería así como la más famosa? Serían las alternativas, Trovo me ofreció una oferta, siendo honestos, me inspiraba menos 9 de confianza, y yo le dije al tío, ¿cuánto me vas a pagar al mes? Porque yo no voy a dejar la estabilidad que tengo ahora de años, con partner y de todo, para que tú no me pagues un fijo al mes. Humo que te cagas, así que pasé directamente, y en Facebook me ofrecieron una oferta, una oferta que siendo sinceros, me dolió rechazarla, ¿vale? Pero es que no podía, porque el número de horas mínima de directo que me pedían era exagerado, hasta el punto que sería como tener dos jornadas laborales, prácticamente, y hombre, por lo menos quiero dormir, ¿no? Así que directamente dije que no podía, por mucho que me doliese, porque es que no puedo hacer todo en la vida. Entonces, no me quedan plataformas, hablando claro, y he pensado, ¿y si vuelvo a YouTube? No me aporta nada, absolutamente nada. No me pagan, no me hacen contrato, no me aporta nada. Lo único que me aporta es básicamente que vosotros no os tengáis que mover de plataforma, lo tengo todo aquí, vuelvo que al final los directos serán cómodos, no tengo historias de ataques ni cosas raras, paso de mil rollos que tiene la plataforma en la que streame actualmente, y me dejo de cosas, y ya está. ¿Qué opináis vosotros? Literal, no gano nada, ¿eh? O sea, no os penséis que hay cosa oculta ni nada. O sea, yo vuelvo a YouTube y es como tener una plataforma que no me he pagado por hacer directos. Pero al menos lo tenemos todo aquí. Creo que es más cómodo para vosotros, creo que es más cómodo para mí, y esperemos que por lo menos la experiencia sea mejor. Y es lo que estoy pensando. Me gustaría que vosotros me dijeséis algo, probablemente no es definitivo, porque si a mí me viene mañana Facebook y me dice, te pago un tercio de lo que yo te ofrecía por un tercio de las horas, pues yo mañana estoy en Facebook. Pero hoy por hoy eso no va a pasar y no tiene pinta de que pase. Por lo que no es definitivo, pero tiene pinta de que por lo menos una larga temporada nos quedaríamos en YouTube. Quiero que vosotros me digáis algo, perdería el partner de Twitch, por supuesto, pero es que como os digo, estoy muy quemado ya de esto y es que el dinero ya es que me da igual. Así que nada, dejadme en los comentarios vuestra opinión, la tendré en cuenta y tomaré una decisión al respecto, ¿vale? No me digáis, eso sí, plataformas que no conocéis nadie, porque es que para jugarme like encima, tiene una experiencia mala. Cuando ya os digo que el dinero a estas alturas, por lo menos en cuanto a directos, me da absolutamente igual, pues esto ni me las digáis, porque eso sí que me da un poquito igual. Pero bueno, me gustaría que me comentáis qué opináis de esta decisión de volver a YouTube, si os gustaría más, menos, si es más cómodo para vosotros y tal. Obviamente acabaré el mes en la plataforma en la que estoy, por respeto a todos aquellos que me habéis dado el Prime, pero a partir del mes que viene, a partir de octubre, pues la idea sería esta.